un arma que dicen está muy buena cuál la PP2000 ¿qué onda la M16A3, la del Battlefield 3, Bad Company 2 ¿está buena esa o es una chotada? creo que sí pero te digo hace un no las estoy usando y la PP2000 es del Bad Company 2 creo la tengo libre esa después la tendría que probar uno de nuestros espios fue capturado mientras investigó un búnker en los Hebrides lo de nuestros espios fue capturados por el sector deltasector ¿Qué voy a hacer? Es una locura Voy a rolar Ah, ¿Vas a usar el M416? Si Ah, mierda Si, si, si La estrategia está funcionando Ahora controlamos más sectores que el enemigo ¡Postados control, bravo sector! ¡Uff! Me volaron, durísimo Me cagaron a tiro Ah, a mi también Bueno, me salvaron, me salvaron ¿Dónde estás? Ah, a ver si llego Levantarme, levantarme Ah, mira vos Boludo, ese pelotudo tirado en el piso Por favor No Desea uno, boludo ¿C1? Dale, vamos a C1 Ya No 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 Veo atrás tuyo, Muni, ahí tiré. Bueno, tenemos E1, ahí están marcando. Nooo, justo me quedé sin bala, que tarado. Bravo, boludo, no estoy haciendo nada, nada, ya me cogieron tres veces. Tranca, tranca. Eh, salimos a C1, ¿no? Si. Si. Claro, bombo. Me dejo juntar las pelotas. Vos venís bien, amigo, venís. Ay. No estás hermano, no te veo. Ahí venís, ahí atrás. Estoy acá atrás mío, perdón. Ah, no, todo bien. Está con el DM7, qué cagón, eh. Qué cagón, qué cagón. A ver si me cura ese. No, no, no maté a uno. Me están esperando para que tenga. Debole gente de acá. Debole y味pertino. Sobre q4. No. No. Seguimos saliendo en segundos. Si. Vamos a ir bien. No, estás limpiando el puto ahí Ya lo limpiaron Gracias papá Unas muni Piqui No, ah Gracias papá Ahí te tiré muni Esa es la que vale Meta cañonazo bro Si, la muni a lo mejor puede ser Vamos Vamos No, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jaja! ¡Vivo pasar los misilazos, boludo! ¡Me muero! Amigo, estoy... ...fando desbloquear esta verga... ¡Atrás, boludo! ¡Atrás, atrás! ¡De atrás?! ¡Ajá! No Tranca, eh No, hay un montón de gente en la puerta, guarda Uy, como lo limpiaron ese boludo Voy con vos, eh, voy con vos, quedate ahí Pero, la puta madre Che, nos tomaron todos, cagate de risa No, boludo, no puede ser Qué equipo de mierda, boludo, nos emparejan con este equipo de mierda, boludo, nadie puede quedarse atrás Hay un chabón con el... con el... El loco con el... El largo y fecha Hijo de puta No No Nos barrieron, boludo No se puede jugar, boludo Qué mal, boludo Vamos de vuelta, vamos de D1 ¿Ese? No Qué mierda, no Cuando lo vi venir Ya me llenó la cabeza de plomo el hijo de puta Bueno, vamos recuperándose uno bien ahí Le mérida ¡ lining Tiff Ah, bueno. No, no... La madre que lo parió. ¿Dónde estás? Estoy acá, boludo, pero... No, me está dando. Dale, dale. Gracias, pa. ¿Dónde mierda viene? Boludo, tampoco sé dónde mierda viene. Tirado en el piso, el maricón. Ay, Dios, qué bárbaro. Qué barbaridad, boludo. Bárbaro... No te lo digo, no te lo dejan. No te lo dejan. Ambos. ¡No, hijo de mi puta! ¡Ah! ¡Qué día, qué día! ¡Pero! ¡Mira el chabón de donde me mata, boludo! ¡Hay un pelotudo ahí arriba! ¡Nadie lo mata! ¡Ahí lo vi! ¡Ahí lo vi donde está el mierda! ¡Ahí soy horrible, loco! ¡Soy horrible! ¡No, boludo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Está adelante tuyo! ¡Ay, la puta madre! ¡Sí! 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 ¡Tiren a los pies, boludo! ¡No, boludo! ¡No puede ser! ¡Ahí por lo menos está controlando B1! ¡La concha de tu madre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! De atrás apareció este nos limpio De atrás Y a ese le metí un hachazo en la cabeza Es algo como un hering Jajaja Tocando muy mal amigo Tranca Tranqui, tranqui, tranqui Vamos y le tomamos B1 No Salgo en B1 Vení conmigo si no podes Si, si, ahí voy Ahí voy porque Por donde salgo me matan Dale Te sigo Mirá donde está Arriba de la casita El container Recampero el hijo de puta Gracias Ay, ay, ay ¿Viste? Si, 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 si Gracias Quiero ver como Puedo matar a ese hijo de puta Que está en la casita Puto del orto Están capturando Están capturando en D1 Ay, estoy un sniper Allá en el fondo No daño, fué ¿Cómo podés jugar a sniper en este mapa? Dale, estoy con vos Atrás tuyo Están acá arriba Están acá arriba Vamos a ganar uno Dale, dale, dale Vamos a ganarla, boludo Por favor Ahí está, ahí está Estamos los tres Ahí está Ahí está Tire Sí, amigo Por favor, boludo Vamos a ganar esta partida La concha de tu madre Mira, están tomando D1 Y ya tenemos C1 Tiramos un B1 ¿O nos quedamos haciendo No lo aguanta acá? No, vamos a ver uno, ¿no? Veo uno, veo uno Vamos por todo, amigos No hay que dejarlo pasar Nada más Claro, o sea Los que vengan Hay que lequearlo No sé cómo Pero Nos lo vamos a cruzar Y lo vamos a lequear Vamos Vamos Por este lado Por la izquierda Me mató No lo pude hacer mierda Te lo estoy marcando Pero Ahí sale Ahí sale Ahí sale Lo limpiaron No No sé Guarda Tenés otro más Tenés otro más ahí Mirá Una bala tengo No puedo creer Tengo una bala en la pistola Boludo ¿Cómo puede ser? No se me cargó Boludo No sé qué pasó Se nos pasaron Para el lado de Bueno, vamos Hicimos un desastre Hicimos un desastre Todo nuestro Te sigo Vale 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 B1 No es todo B1 Mira No puedo ver nada, no puedo ver nada. Bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí, gracias, no se ve una mierda, pero boludo, este chabón con el DM7, boludo, al menos tiene la mira esa, el mira, parece blanchito, hay gente por la derecha, amigo, por la derecha, no, 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 Dios... ¡Opa! Me parece que por acá no voy a pasar nunca No, me cagaron nada más A ver si llego...ahí está, estás vivo, estás vivo todavía Muni, ahí digo... Linda, linda, linda No, 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 no... ¿Saltar el corporation? ¡Empartor! ¡No, no! ¡Denganlo! No, no! ¡El pe koll de la ciudad! ¡Qué pena! Ahí está, ahí está Ay, zafé de pedo Uh, a merra, cagaron a tiro Eh, ¿estás por ahí? Sí Sí, pero mire, mire, mire Sí, sí, sí Hay dos de allá, dos o tres que están viniendo de aquel lado y no los ven Se los estoy marcando Cagado a tiro Bien, tomaron a uno, ¿vamos de uno? Vamos de uno, de uno Yo con vos, eh Me perdí, ahí está ahí Está perdido, boludo, no encontraba de uno Mira, mira Aire, mira, mira Aire, tiene Qué a uno, oh ¿Eh? Qué a uno, oh Me agarré, a esto ¡Pero qué cagón con una escopeta! ¡Pero qué cagón con una escopeta, por favor! ¡Voy, voy! Ahí se lo cogieron, hijo... Ahí me está levantando este mechón ¡Use este suplice de medicina! ¡Sí, puede ser usado! Dale que... ¡Vamos a B1! ¡Vamos a B1! ¡Vamos a B1! ¡Vamos a B1! ¡Bravo Sector respondió a las fuerzas estadounidenses! ¡Bravo! ¡1 ahora está nuestro target! ¡Amercán! Tomás, metete el Sniper en el orto Lindo, mira Bueno Y ese me metió Un balazo en el orto, hijo de puta ¡Pero metí en el orto! ¡Están en D1, boludo! ¡No puedo creerlo! ¿Qué hacen los nuestros? Es algo de la base rusa Estoy yendo para D1, amigo Juro por dios que no sé dónde está nuestro equipo Mira por la derecha ¿Como nació este acá? Como nació este acá? Lo cogieron hijo de puta, boludo está ahí lo mataron Juro! ¡La agarraste no? Si, si... Hay dos todavía acá, pero... Lo tenemos Ahora controlamos el sector delta Perfecto Están en D1 En C1 ¿Vamos para C1? Si Ya están capturándome ¿Vamos? ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Reloading! ¡Gracias! ¡Ahora! ¿El enemigo holds them a George? ¡Ahora! Ahí voy Pat Bien amigo Vamos a perder y te juro que rompo todo No, no, no se ponga bravo, no se ponga bravo No amigo, somos capaces Ey boludo, por favor matelo Están bien, cometo Voy para allá negro, a ver si llego Me están reviendo Si, si, bueno, dale No amigo, no, no, tranqui Ahí está, ahí me levanto No, 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 no me mates No, no, no No, no, no Linda amigo Wow Estuvo peleado eh Pero estos Estos muertos No hacen una mierda Hijo de puta Boludo No, no No mató a nadie Los otros Los dos pelotudos de nuestro equipo Si, en vez de moverse en grupo se fueron para otro lado Usan los del Los squad para Este Punta a punto supongo yo Que se yo Por dios amigo Lo que tenemos que suscribir Lo que tenemos que suscribir No